Señor, te damos infinitas gracias por el Espíritu Santo, Padre, que Él siempre nos ilumina, nos guía por el buen camino. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 1 al 13, nos presenta un tema en relación con la oración. La pregunta sería por qué el hombre tiene que orar, por qué nosotros debemos buscar a Dios para dialogar con Él. Y efectivamente la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos da la respuesta. El hombre en su ser, en sus dimensiones, está precisamente la búsqueda de un ser trascendente. Y cuando el hombre no busca a este ser trascendente, entonces su existencia cae en manos de la desesperación, de la angustia, del vacío existencial, del sinsentido de la existencia. Y por eso el ser humano tiene que buscar. Y Jesús nos ha enseñado que el hombre tiene que orar. Jesús dice la Palabra en Marcos 1.35, que se levantaba muy temprano a hacer oración. En el Evangelio de Lucas 5.16, que es un texto que me gusta mucho, dice que buscaba lugares solitarios y allí se ponía a orar. De pronto, en uno de esos momentos, fue que estaba orando cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñalos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos de esa manera íntima, profunda que tienes de encontrarte con Dios, tanto que nosotros queremos experimentarlo. Y segundo, Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Ese es como el modelo de oración. Tiene siete, la estructura tiene siete partes. Y en esa estructura encontramos primero que nosotros tenemos que reconocer a Dios como Padre, llamarlo Padre, dice Jesús. Y aquí está una clave, porque inmediatamente, si nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, eso quiere decir cercanía, quiere decir amor, quiere decir protección, quiere decir disponibilidad. Porque aquí psicológicamente hay un obstáculo y es la relación muchas veces negativa que nosotros a veces tenemos con nuestro Padre biológico. Y esa relación afecta de tal manera la relación con Dios Padre. Y por eso a muchas personas les cuesta encontrar en Dios a un papá. Pero Jesús nos está enseñando. De hecho, nuestros padres son llamados padres en virtud a que tienen que ser como el Padre del Cielo. Esto es lo primero. De ahí viene lo demás, porque si nosotros llamamos a Dios Padre, pues queremos santificar su nombre, deseamos que el reino de su presencia se realice cada día en nuestras vidas, que cada día nos conceda la gracia a través de la providencia y como fruto también de nuestro trabajo, el pan cotidiano, porque procede de la providencia y procede de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, que también tenemos que perdonar. No podemos nosotros dejar un día sin ejercitarnos en el perdón, aún en las pequeñas cosas, no guardar resentimiento. Y también termina el Padre nuestro diciendo no nos dejes caer en tentación. La tentación, ustedes saben que se va a presentar siempre. Luego dice San Francisco de Sales que para uno caer se necesitan cuatro pasos. El primero es la tentación. El segundo es el deleite. Cuando uno se deleita como Adán, como Eva, cuando se puso a deleitarse con el fruto prohibido. El tercero viene a ser el consentimiento. Cuando uno consiente y ahí dice, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y ese es un consejo de tontos. Y el cuarto es la caída. No nos dejes caer en tentación. Y todos los días hay que pedir. Ahora, la tercera parte de este evangelio de hoy, el Señor nos insiste a través de una parábola de un amigo. Dice una persona que tiene un amigo que viene a medianoche y dice, préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Esta es una parábola para reforzar los dos puntos anteriores. El primero que es, enséñanos a orar. Y el segundo que Jesús enseñó al Padre nuestro y ahora viene a reforzar. ¿Y qué pasa? Dice, préstame tres panes. Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes. No puedo levantarme a dártelo. Porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Esto es como una parábola para invitarnos a nosotros a tener esperanza en la oración. Porque muchas veces nosotros dejamos de orar porque creímos que la oración solamente es petición. Ya dije, primero es un encuentro con el Padre, con Dios y gozarnos de ese amor. Ahora, dice, hay que insistir todos los días en la oración porque el ser humano necesita orar. Yo lo dije desde su dimensión espiritual. Es un ser abierto. Dice, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto a necesitar. Es decir, ya hay una amistad con Dios. Y nosotros contamos con esa amistad. Incluso, Cristo nuestro Señor nos ha enseñado, ya no los llamamos siervos, sino amigos. Porque les he revelado las cosas de mi Padre. Dice en el Evangelio de Juan 15, 13. Ahora, nosotros esta amistad la tenemos que cultivar a diario. Es una amistad que a diario se necesita alimentarse con la palabra y con el espacio de intimidad y de oración. Termina el Evangelio de hoy y sería como el cuarto momento cuando Jesús nos dice, pidan y se les dará. Es lo que hemos hecho, es lo que ha pasado después de meditar esto. Busquen y encontrarán. Y esto me parece tan importante porque muchas veces nosotros pedimos pero no salimos a buscar. Y tenemos que buscar y agrega en relación con la parábola anterior, toquen y se les abrirá. Y luego nos dice la palabra ¿qué debemos pedir? ¿Qué tenemos que pedir? Dice, hay que pedir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es todo. Es que la palabra nos está diciendo, pidan, busquen, llamen. ¿Pero qué? ¿Qué debemos pedir? Ya nos ha dicho el Padre nuestro, lo que debemos pedir dice que venga a nosotros tu reino, que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestras ofensas, que no nos deje caer en tentación, como lo esencial de la oración. Pero ahora nos dice, pidan el Espíritu Santo. Pidan lo más importante, lo más grande que nosotros podemos pedir es al Padre darnos el Espíritu Santo. Es decir, esa presencia que nos dé la capacidad de ser iluminados para reconocer el camino que conduce al bien y al mal, sólo tu Espíritu Santo. Para ser fieles en la enfermedad, para no renegar y no maldecir, para perdonar, para decir que el reino venga. Todo esto se resume pidiendo el Espíritu Santo. Por eso, cada día y a cada instante hay que decir, Dios Padre, en nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo, que Él me ilumine, que Él me guíe, cada día. Amén.